Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita tenemos a Ana María Gutiérrez Ella es asesorada de negocios PYME Pero nos va a hablar sobre los mitos del dinero en la niña Pues ella nos va a explicar un poco cuáles son esos Y pues si realmente son buenos o no son buenos Ella nos va a explicar un poco sobre esos mitos Buenos días Buenos días, para mí es un placer estar aquí con ustedes Y hablar de los mitos del dinero Te voy a contestar como la canción de Jarabe de Palo Depende ¿Y de qué depende? Depende de las circunstancias Porque mitos del dinero, imagínate que está el dicho más común que he escuchado El dinero no es para niños Los niños no entienden sobre el dinero El dinero no da felicidad El dinero no crece en los árboles Y entonces una serie de situaciones que nosotros hemos escuchado Que al final de cuentas, como hemos hablado en otros programas Son creencias de otras personas y de otras situaciones Pero hoy quiero abordar tres escenarios Tres escenarios prácticos y comunes Que se viven en la cotidianidad No solo del nicaragüense Sino de muchas familias a nivel latinoamericano El primer escenario es la mamá y el papá Mamá y papá viven en una relación común En un hogar Donde papá y mamá tienen, digamos que Dos discusiones básicas en todo el mes Los dos días Más importantes económicamente El día de San 15 y el día de San 30 Venimos como padres Que, ojo, después voy a dar las conclusiones sobre eso Empezamos a interactuar Pero de una forma más fuerte De una forma más activa Porque, imagínate el escenario Vengo y le dice la pareja A a la pareja B Aquí no hay género ni sexo Aquí es pareja A, pareja B Amor, fíjate que no tengo para pagar el colegio de la niña Y como me quedé sin reales Vamos a ver cómo hacemos Y el vamos a ver cómo hacemos Se convierte en una discusión En un punto intolerante Porque la otra persona se sintió engañada Se sintió no tomada en cuenta Y, ojo, no estoy hablando aquí de género que hombre-mujer Sino de que la otra persona Como no se sintió bien Empezó a reclamar Y ese reclamo lo hizo de una forma muy enérgica Muy autoritaria Lo hizo delante No del niño Obviamente tampoco lo iba a tener aquí sentado A la orilla del sofá Sin embargo, como la conversación se hizo un poquito fuerte Eso se escucha en toda la casa Y aparte de eso, de escucharse en toda la casa Vengo Venimos Venimos Y después vamos a cenar Y estamos cenando con la gran cara Haciéndonos así como que Yo no sé nada Nuestros hijos sienten la indiferencia Nuestros hijos sienten el ambiente bien fuerte Y ya después le decimos Mamá, tal cosa Yo no sé tu papá Pregúntale a tu papá O viceversa Entonces, ahí es donde me quedo con la idea Si el dinero no es para los niños Porque los niños no entienden nada de dinero Cómo es que nosotros, como adultos Vivimos situaciones delante de ellos Que ellos tampoco entienden Y eso no lo visualizamos Porque qué es lo que pasa al adulto El adulto se reconcilia Oye, estoy enojada mañana Se me olvidó Ay, que todo es por amor Pero el niño El niño es como esa No sé si has escuchado Ese cuento de Vas a pegar un clavo en la pared Y a cada vez que estés enojado Pega un clavo en la pared Y ahora, después de tener la pared llena de clavos Te dicen Despega el clavo Cómo que desaparece Así quedan nuestros hijos Después de una situación crítica Imagínate que el día de San 15 Y el San 30 Que son dos veces al mes Por 12 meses Son 24 discusiones Que el niño tiene grabado Por 12 años Cuántas discusiones puede ser Entonces, ese es el primer escenario Ahora, y más en este caso Por ejemplo, si solo Digamos una persona de trabajo Ese es otro escenario Porque dentro del mismo Del mismo contexto Porque qué pasa cuando vos dependés solo de uno Y aquí sigo diciendo que no es de hombre o mujer Porque cualquier En estos dorados tiempos Cualquiera se queda sin trabajo Y la responsabilidad a veces queda sobre solo uno No importa si hombre o mujer Entonces, imagínate qué peso se puede volver a esa situación Y ahí voy al otro escenario Venimos y nosotras como mujeres O como hombres En el caso de la mujer Se queda Toma la separación Se separan Ya no se llevan Ya no se pueden considerar No pueden hacer nada Y empieza la una parte Es que tu mamá O empieza el otro Es que tu papá Y al final El niño es como esa gota De agua Que está Pegándole a la piedra Pegándole a la piedra Pegándole a la piedra Todos los días De forma constante Escuchando La carga emocional De ambos lados O sea, carga de ira Porque muchas veces hay ira Y o cargas emocionales De dolor De tristeza De frustración Muchas veces Las madres Se quedan calmas Pasivas Y se lo Dejan por dentro Pero ojo También eso No es conveniente Porque ¿Qué es lo que pasa Cuando las madres Hacemos eso? Los niños perciben Los niños No sienten Ese pesar Esa tristeza Porque la tristeza No la podemos ocultar Y eso tiene un valor Económico A mediano Y a largo plazo O bien La carga reactiva Que es el enojo Que es la ira Que es la arrogancia Que es la prepotencia Que es lo que nosotros Le estamos formando A nuestros hijos Y ese es el segundo escenario Porque eso tiene Un vínculo económico El niño Viene Y te Te da los dos extremos El niño Que pide todo Porque quiere atención O el niño Que no pide nada Porque Se siente Culpable De muchas situaciones Imagínate lo que puede ser Un adulto Que ya En un momento Vamos a hablar de eso Y el tercer escenario Es cuando la mamá No está con papá O el papá No está con mamá Por X Por Y Por Z Porque no vamos a hablar De esos temas Hoy Y además No nos corresponde Que pasa cuando Pasan cualquiera De esos dos escenarios La carga La tiene solo uno No es cuestión De que voy a esperar A ver si lo demando Y tengo otro ingreso La carga La tiene solo uno Entonces El niño Crece Con esa sensación De Que No es suficiente De que no es completo De que no es igual A sus compañeros Y entonces trata De reivindicarse Y ahí Es donde caen Los escenarios De nosotros Ya cuando estamos adultos Imagínate una persona Que usa la tarjeta De crédito Sin Analizar Ni comprar Ni nada Por el estilo O bien Tiene zapatos Que son subutilizados Y yo te digo zapatos Por darte el ejemplo Pero hay una cantidad De cosas Que están en nuestro hogar Que son subutilizadas O bien Estilos de vida Que no son los que corresponden A nuestra condición económica ¿Por qué? Porque queremos llenar vacío Y los vacíos ¿De dónde se genera? De nuestra niñez Entonces ¿Qué es la conclusión de esto? Que si nosotros No analizamos El comportamiento La forma en que nosotros Tratamos a nuestros hijos La forma en que lo involucramos En nuestras decisiones económicas Y que nuestros estilos de vida No les afecten directamente A ellos De forma negativa Es porque Ahí es donde Yo creo que ahí es donde Empieza todo Y eso es lo que tenemos Que tener cuidado Ahora En este caso Digamos ¿Cómo involucrar Por decirlo así Sanamente A niños En estos casos La otra cara de la moneda Es la comunicación activa La comunicación activa No solo con nuestros hijos Sino con nuestro ambiente Porque si nosotros Hablamos de forma Normal Cotidiana Del dinero Como una herramienta No como algo Que te vas a depender Del dinero Para ser feliz Sino del dinero Como algo Que vos te vas a tener Para impulsar Para motivar Para avanzar En tu proceso de vida Entonces el niño Va a ver Ese comportamiento Normal del dinero Va a tener Esa confianza En sí mismo No va a ver El dinero Como un esfuerzo Como el sudor De mi trabajo Va a poder tomar Decisiones Sobre la carrera Que va a estudiar No porque Esa carrera De dinero Sino porque Realmente Es lo que me gusta Y de lo que me gusta Yo puedo generar dinero Porque cuantas veces Vos escuchas A un profesional Que Es que voy ahí Y ayudo Profesor Ah es que voy al trabajo Allá donde no me pagan bien O donde no me siento bien ¿Por qué pasa eso? Porque vemos el trabajo Como un sacrificio Vemos el trabajo Como un dolor de cabeza Entonces Es empezar a decirle A los niños Llevar a los niños A nuestro trabajo En el caso De la medida Que se pueda Ver que Nosotros al llegar Al trabajo Del trabajo A la casa No llegar con esa tensión Con esa Ay es que Para que estoy ahí Llegar con esa conversación Que realmente Le haga percibir al niño Que nosotros estamos bien Y así Con esos ejemplos cotidianos Del ambiente Que nosotros le vamos a dar De las pláticas Que nosotros le vamos a dar No solo de dinero No solo de dinero Sino del bienestar Completo Es que el niño Va a aprender A desarrollar Efectivamente Ese recurso Ahora En este caso Digamos Hay familias Que le enseñan A sus hijos Que todo El dinero Digamos Todo se mueve Con el dinero ¿Se puede enseñar Esto sanamente O en el crecimiento De ello También puede ser Por decirlo así Perjudicial? Mire Es un hecho real Que todo se mueve Por dinero Aquí yo no voy a venir A decir Es que no El dinero No Obviamente Todo se mueve Por dinero Sin embargo ¿Qué es lo que me hace Ilusión a mí? Me hace ilusión Mi desarrollo profesional Y para eso Voy a utilizar el dinero Que es lo que me hace Bien a mí Mi familia Y para eso Yo voy a ganar dinero Para que todos Lo disfrutemos Entonces Es explicarles a ellos Y hacerlos ver Que el dinero Es esa herramienta Como lo mencioné Anteriormente No es cuestión De tortura Porque si nosotros Lo explicamos Como tortura Como tortura Lo van a ver ellos Entonces Ese es el objetivo De explicarles Que el dinero Es parte Es como el agua O es como el aire ¿Tenemos problemas Con el agua Y con el aire? No Todavía Es bastante accesible Todavía Es bastante puro Entonces Así funciona el dinero Como una herramienta Básica Del desarrollo personal Ahora Digamos ¿De qué otra manera También se le puede Inculcar Pues al niño Digamos Esos ahorros O ese dinero Que deben tomar en cuenta Y pues también Saberlo Digamos Utilizar Mira El ahorro Y es un tema interesante Muchas veces Nos lo enseñan Que esa es otra De las creencias Limitantes Que uno ahorra Para gastar Entonces ya Automáticamente Al niño Le vas haciendo El chip De que Voy a ahorrar Todo el año Para diciembre Y gastármelo todo Entonces No es acumulación De capital No es que Le vas a enseñar Al niño Invertir Y que le vas a enseñar Al niño A trabajar Y que lo vas a mandar A la calle Pero hay ciertas cosas Que el niño Puede desarrollar A su edad De su forma De su característica Que puede Un ejemplo Un niño de 6 años Le decir Secate todas las cucharas Y ya por eso Vos lo estimulas A la semana No al día Porque si no No te va a ser rentable eso Pero entonces Vos le vas estimulando A ese niño Y le vas diciendo Vos podés Ganarte eso Vos podés Obtener algo Para tu beneficio Pero no necesariamente El ahorro Que sea directamente Para gastarlo Sino para acumular Para oportunidades Que te puedan salir Y yo creo que La mejor Del mejor término No es decirle Gastos Sino oportunidades Que puedas desarrollar En un futuro Bueno ¿Dónde la pueden Organizar Para un mayor Asesoramiento? Al 8722 8072 Y en este mes Estamos realizando Los entrenamientos De educación financiera Dirigidos a los papás Así que Nos pueden contactar En nuestro canal De Facebook Youtube LinkedIn Para que ustedes Estén atentos A esos programas Dirigidos a los papás Papás profesionales Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nuevamente Nos vamos a una pausa Comercial Pero a usted No le cangue Que ya regresamos Un poco más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni